Salud Aloe vera, el aloe vera, más conocido en el mundo de la medicina natural como sábila o sábila, cuyo nombre es de origen incierto, pero se cree que podría derivar del griego. Crece en terrenos desiertos y rocosos costeros, y su tallo puede llegar a crecer hasta 30 centímetros. Se trata de una planta que se ha vuelto muy popular dentro de la fitoterapia, y a la que cada vez más personas recurren por sus múltiples usos curativos. Se trata de un excelente remedio para una gran variedad de problemas como alergias, quemaduras y escozores, cicatrices, picaduras, heridas, hemorroides, entre muchos otros. Es un excelente antiséptico, el gel que se extrae del aloe vera contiene agentes antisépticos de elevada actividad antibacteriana, astringente, analgésico y anticoagulante. Propiedades medicinales de la aloe vera, ayuda a digerir minerales, además de contenerlos, zinc, calcio, selenio y hierro, entre otros. Es capaz de regenerar las células de tu piel, siendo así extremadamente útil a la hora de lidiar contra heridas o irritaciones. Oxigena tu sangre, facilitando a tu organismo la distribución de glóbulos rojos. Limpia tu tracto digestivo, y lo mantiene libre de bacterias. Depura y tonifica tu organismo y te abre el apetito. El germanio que contiene es el responsable de ello. Produce endorfinas, famosas por la sensación de bienestar que otorgan. Es por consiguiente también, una planta que te ayuda a mantener tu línea. Dado que potencia tu sistema inmunológico con los polisacáridos que contiene, combate virus como la gripe o la laringitis. Como laxante natural, facilita el movimiento intestinal y evita el estreñimiento. Revitaliza el cabello haciendo a lo más reluciente, dócil y resistente. Por otro lado, el aloe vera absorbe y reduce el olor que tu cuerpo desprende, lo que lo convierte en un perfecto desodorante. ¿Cómo se usa el aloe vera? Modos de preparación. Extracto fluido. El aloe vera se ingiere limpiando con agua una de sus hojas y realizando un corte en su parte inferior. Después, se corta el trozo deseado y se prescinde de los bordes de la planta, pues contienen espinas. Luego, con la ayuda de un cuchillo, se elimina la parte superior e inferior de su corteza. Tras limpiar la pulpa con agua, puedes mezclarla con zumo de frutas o consumir tal cual directamente. Crema. Si lo que deseas es utilizar el aloe vera en tu piel, corta un trozo de dos dedos de la hoja y sus bordes, y deja a cada lado una de las partes de la corteza, realizando otro corte en su mitad. Hecho esto, aplícalo en el lugar que desees. ¡Suscríbete al canal!